Muy buenas a todos, les habla Teddyu para continuar con BoxBunny, perdido en el tiempo. Terminamos el mundo de los mafiosos, bueno en verdad los niveles principales, los primeros. Y se viene el otro mundo, que es... no, el tuyo no. ¿Cuál es el otro? No, ¿dónde está el nuevo? Ahí está, la edad media. Es una bruja, este personaje no lo reconozco. ¿Ustedes sí se acuerdan de él? No soy tan crack de los lúmitos. Bueno. Crashito medieval. Estamos con la tea veneno y creo que... Hasta ahora cada vez que vamos a encontrar un jefe, digo, en un nivel, siempre el jefe aparece de golpe, ¿no? Elmer, Sam, los mafiosos, así que creo que rápidamente vamos a enfrentarnos a la bruja esa. 65 relojes, 6-5, más de la mitad, wow. 73, vaya número extraño, ¿no? ¿Ascenaria dorada? ¿Sólo tiene tres niveles, en serio? Vaya mundo más pobre, ¿no? ¿Sólo tiene tres? Arturo, gracias por la subcomprime. Bienvenido al canal. Ah, acá hay otro. Dios, 250 zanahorias de oro. What the fuck? Bueno, hay cuatro. Facilísimo. Bueno, a darle. ¿Qué estás cocinando, viejo? ¿Todos los niveles tienen viejo? No, no, creo que no. Se ve gigantesco. 15 reliquias, digo, 15 relojes. Y 37 zanahorias de oro. Es un conejo. ¿Qué se cuece, Yaya? Yaya. Conejo estofado. ¿Conejo? Y ya está, le derrotamos. Y voy a decir que era la primera vez que Bugs era derrotado en una cinemática. Pero no. Bugs al final termina ganando. Consigue 10 objetos como este para obtener un símbolo reloj. ¡10! ¡10! ¡Oy, oy, 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 oy! Ni una hora aquí. Por lo menos. ¡Oy, oy, 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 oy. Bueno, ya sí iniciamos el nivel medieval. Eh, ¿puedo regresar? La cinemática era jugable, chicos. No me lo puedo creer. ¿Dónde está el de la bruja? A ver, ¿qué onda con este nivel? ¿No es lineal? Soy un caballero. ¡Lol! ¡Qué fácil! ¡Tenemos uno! ¡Uno de 37! Bueno, vamos por el 100% como siempre. Una cajita. Uno. ¿Verdad que en este juego no puedes nadar? ¡Es verdad! ¿Pero cómo agarro eso sin morirme entonces? ¡Me confundí! ¡Me confundí! ¡Ya basta! ¿Qué es esta? A ver. Busques olvidados. Cuidado con las brujas. ¡Ay, no! Es como Crash. No sabe nadar. Pero Boxxy sabe. ¿Qué mentira es esta? ¿Pero cómo agarro eso sin morirme entonces? Hay varias cosas para agarrarse sin morirse, ¿no? No sé si voy lento, caminaré en el agua. ¿Se imaginan? Evidentemente no. Esto se puede como que botar, ¿no? Sí. Con ese mazo. Habrá que aplastar esta cosa de acá. Segurísimo. Ah, no. Solamente saltando es... Solamente saltando basta. Aquí me están dando duro en la cinemática. Ya está. Con eso... LOL. Ah, ¿puedo? ¡Lol! Es como una tabla de surf. Digo, como el de Pokémon. Pero no se surfe en Pokémon. Ya está. Altos hacks. Aprende Crash. Crash no sabe hacer esto. Le falta mucho al Crashito. Comen Pokémon. Comen Pokémon, weón. ¿Será una señal para jugar Pokémon? Salto. Pa, 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 pa. Tenemos todo ya. Falta aquí. Esto está... Cerrado. Requiero bucear. ¿Habrá un poder para bucear? O... Solamente tendré que levantar esa reja. Por aquí seguramente. Calabozo real. Visitas de 8 a.m. a 5 p.m. Un reloj. Sonora de oro. Me falta llave. Sonora normales. Tampoco hay poderes de buceo. Nada, aquí le falta bastante al Boxa. ¿Se podrá matar a este tipo? A ver. Tiene sobrepeso un poquito. Puede ser que se canse. Se canso. Para atrás. Bien. Ok, ok. Se la apretí con Moxie. Dos de diez. Ahí está la llave. Y un reloj. ¿Qué vamos a hacer con las cajas? ¿Qué pasó? Yo de que pronto no te pases. Este es el primer último mundo, ¿no? No me falta mucho. Para llegar a todos los mundos no me falta mucho. Se burla de mí la basura. Se la devolví, pero no fue intencional. Ya tenemos todo. La oreja se abrió, así que ahora puedo pasar. Esto es el Fortnite. ¿Qué? Pero el backtracker insano que se viene. Es verdad. Por ahora solamente hay un nivel al cual volver. Por ahora solamente hay uno y no ha sido mucho. Así que tampoco es para tanto. ¿Qué es esto? Dios. Hay que matar a este tipo. Zanahorias del rey. No toques las verdurillas reales. El rey. Que si las toca aparece este tipo. Bueno. Ahora ya sé que lo puedo matar. Aunque ¿para qué matarlos? Me puede botar un premio. Un coleccionable. Hay que matarlo. Persígueme, persígueme. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Pero persígueme. Ahí está. Uno. Lo hago muy rápido, creo. Ah, normal. Ven aquí. Pero, 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 ¿por qué? Pero, ¿por qué? Es mongol este tipo. Vamos a hacer círculos. No, mejor no, mejor no, mejor no. Ahí está. Ahí está, se cansó. Lo sabía, ven. Es que, es que parece que matarlos a todos. Parece que matarlos a todos. A ver, antes de meterme para ese agujero que parece que sí puedo ir. Hijo de puta. Me puse raguero, chicos. Lo siento. Lo siento, chicos. Lo siento. Me puse raguero, gente. Me puse raguero. Aquí, pedazo de mí. Y ahora sí. Cabra al otro extremo. No, no puedo retornar. No, chicos. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Así que puedo. Otra vez. La basura se re. A ver, antes de irme de acá, voy a ver las otras partes, ¿ok? Está destruyendo. A ver, hay dos zonas. Ya tengo, creo que aquí todo lo principal. Pero me falta... Esta otra parte también. A ver, ¿qué es esto? Es otra zona también. Bueno, pero creo que podré retornar. ¡Lucas! ¡Lucas, compañero! El castillo real. Cuidado con el rey. ¡Lucas! ¡Te mato! No hay que matarle. Es como un Robin Hood de Lucas. ¿Tengo que robarle todo? ¿Qué hace? ¿Qué hace Lucas? No entiendo. ¿Está ahí para que le golpee? No, no sé. Bueno. A ver. Ya se lo entiendo. Ya se lo entiendo. No puede ser. Yo pensé que éramos amigos. A ver, lo merezco. Yo le pateé primero a él. ¡Pero! ¡Ay! ¡Pisionario es de oro! ¡Y él se la roba! Ya veo el problema. La lacra esta. Como siempre jodiendo al box. A ver, a ver. Hay otra más ahí. Cuidado, cuidado. Que me golpea. Me saca cinco de golpe. Ya, no tiene más él. No tiene más él. No hay más aquí. Vámonos, 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 vámonos. ¿Qué es esto? ¿Qué hay acá? Torre del hechicero. ¿Qué hay aquí? Tienen miedo a las brujas. A ver, las brujas. Brujas trabajando. Yo no veo ninguna bruja. ¿Y si brujas? Estarán durmiendo. Estas arriba son trampas, ¿verdad? Sí, son trampas. Aquí veo un reloj y una cajita a lo lejos. El hechicero. ¿Se imaginan que aparezca el hechicero Lucas? No, eso es reciente. Con sus poderes. Oh, sería God. Ya tengo un reloj. Me faltan todavía siete cajas ACME. ¿Cómo que recién? Es de hace diez años. Bueno, es de hace diez años, pero este juego es de hace veinte años. Ven la diferencia. Casi treinta, de hecho. El agua me matará, pero esto no, ¿no? Pero así te empuja. Antes de irme esto no era nada. Bueno, sí, hace algo. Me hace daño. Aquí hay una de oro. Bien, perfecto. Abajo no habrá nada, ¿no? Los juegos de Looney Tunes también tienen buenos soundtrack, ¿ah? Me gustan casi todos. ¿Qué es esto? ¿Puedo leer esto? Me da miedo entrar aquí. Merlin Munroe. Merlin Munroe. ¿Ese no es mi maguito? Pensé que aquí estaba la bruja. No, mi maguito. Es mi maguito. Mi compa. ¿Qué es aquí, mi compa? Ahí está. Cenadores en la mesa. Qué amable. Pero habla. Lo siento. No puedo ayudarte ahora. La bruja Hazel me ha robado mi libro mágico de cocina. Recupéralo. Estaré encantado de ayudarte. Misiones secundarias. ¿Qué es esto? Es el nuevo welcome. El nuevo buhonero. No le roban. No. La bruja también es de Latam. Debí suponerlo. Yo también le estoy robando. Le estoy robando relojes. Y zanahorias. Y de oro también, de paso. A ver. Quédate aquí atrás. Quédate aquí atrás. Ah, no puedo pasar. Ah, no, sí puedo pasar. Ah, no, no puedo. Parecía que sí. No puedo. ¿Qué ocultas ahí, compañero? Bueno, hay que recuperar su libro de cocina, dijo, ¿no? Para que me pueda ayudar. No sé en qué, pero bueno. Hay que buscar a la bruja. ¡Ahí está la bruja! Vamos despacio. Y como siempre, por atrás. Que siempre funciona. Va, va, va. ¡Ey! ¿Y por qué no vuelan a la pelotuda? ¡Eso fue muy fácil! ¿Por qué huele este libro? Ya tengo el libro. Y sí. ¡Uy, se libera! No, olvídate, olvídate, bruja. Era, era broma. Era broma, brujita. Aquí no pasó nada. Fantástico. Arregulado mi libro mágico de cocina. Buena, T.Y.D.U. ¿Cómo anda el Vox, Bonnie? Puedo enseñarte un truco mágico si quieres. ¡Genial! Muy bien. Escúchame con atención, conejo. Di, ole, ole. No hay toros en la costa. Sobre este símbolo y podrás pasar a un nivel superior. Tengo un supersalto, ¿no? Es el poder del supersalto. Gracias por los 10 bits, Ignacio. Está divertido el Vox, Bonnie. Perdido en el tiempo. Hemos avanzado bastante, creo yo. ¿Pero cómo activa el poder? Dijo, ole, ole. Lo tengo que hacer y reele. Y saltaré, chicos. Dice, no hay toros en la costa. No debería decir, no hay muros en la costa. Dijo toros, ¿no? Un momento. ¿Sólo puedo hacer el poder cuando aparezca ese símbolo? No. Yo quería hacer el poder siempre. Quiero que solo puedo hacer el poder cuando aparezca el símbolo. Bueno, ya tengo el supersalto. Puedo ir al nivel de los piratas para habilitar algo. Y también puedo volver al mundo, digo, al nivel que estaba en los años 30. Pero en los años 30 también me falta un poder de la música. Un poquito tarde, Merlin. Pero bueno. Me obligas a hacer backtracking. Bueno, nos vamos de la bruja. No importa, la verdad. Veros piratas. Bueno, podemos ir a los piratas. Podemos ir a la edad de piedra. No llevamos... O sea, apenas llevamos la tercera parte. Más o menos, chicos. Los niveles del box perdida en el tiempo son enormes. Bueno. Ahora estamos en la plaza real. No. A Becky Buzzard le encantan las canciones con marcha. Taca una para despertarle. A lo mejor te puede ayudar. No, es otro nivel. Que no podemos tener al 100%. Me falta el poder de la música. Y esto no sé para qué es. A tres objetos para abrir eso. No puede ser. Qué triste. Te lo advertí, dice Justifu. Bueno. Entonces, ¿qué hago? No puedo hacer nada. ¿Por acá? ¿Regrese? El castillo real. Cuidado con el rey. Estamos en la morilla china. Dicen... Es referencia a Crash 3. Referencia a Crash 3, chicos. Nivel lineal. La bruja también está ahí. ¿Qué pasó? ¡Oh, no! Los quiero matar primero. Puede ser que voten alguna... Zanahoria de oro. No votan nada. Es la primera vez que veo la animación de muerte. Aunque sigamos entonces. ¿Qué me lanza aquí la maga? Se me recuerda al mago de... De Crash 3 medieval. ¡Más mal! Esta bruja es la más fácil de todas, ¿no? Todos nos han costado un poco, pero la bruja esta es muy fácil. ¿Y esa abuela? Bueno. Y sí, bruja. ¿Requiere una corona del rey para que se baje el puente o algo así? ¿Sí? ¡Uy! Momento de esquivación. No pasa nada. Eso fue para que me diera más salto. ¡Wow! Te puse interesante. ¡Uy! Ya puedo usar el poder de super salto. ¡Sí! Vamos a probarlo por primera vez. Ah, me equivoqué. Lo siento, amigo. Aún no puedes usar el... ¿Qué? El ventilador. Es otro poder, ¿no? Otro poder más. Pero ¿quién me mandó a meterme a este nivel? No. Otra vez que no puedo hacer del 100%. ¿Qué es esto? Me siento otra vez mal. ¡No! ¡Pero, ¿qué es esto? ¡Me están destruyendo! ¡Ya basta! Ya. Lo tengo todo. Pero yo te dejaste algo. Igual voy a tener que volver. Igual voy a tener que volver. Así que para las puras es... ¿Es esto Dark Souls? Pues sí, es Dark Souls. Estamos en el castillo de lava de Dark Souls. Es igual. Es igual. Con plataformas movibles. Pero ¿qué pasó? Se puso Tráger de golpe. Es igual. Es igual. Referencias el juego. Es igual, chicos. A ver, no pasa nada. Yo soy maestro de las plataformas. Como ustedes comprenderán. Así que esto... Es un juego para niños para mí. Yo sé que lo es, pero lo es aún más ahora. Llego. Obviamente. ¡Aaah! Pero era para hacer un mega asalto. Obviamente. Y así llego tranquilito acá. Y tenemos... El reloj, chicos. Era por aquí, ¿verdad? Atajos locos. Era un atajo loco. Atajo loco. Made in the... Uy. Siempre hay que matarlos para que te suelten... Los objetitos. Ya estoy seguro que no podré romper las... 10 cajas de... Jackman. Así que por las puras voy por esa... Ahorita. Pero sí por el reloj. ¿Vale que estoy aquí? ¡No! Dios, el daño que me hace es brutal. ¡Llego! No voy a morir. Van a ver que lo voy a hacer sin morir. Me queda un golpecito más, pero lo haré sin morir, chicos. Van a ver la magia. De alguien que viene de Crash. A ver la magia. ¡Wow! Ah, este que dice... ¡Wow! Este que es una referencia de Crash. ¡Obviamente! ¿Cómo no lo pensé antes? Es una referencia de Crash. Todo es una referencia, chicos. Ahora que lo pienso, estos relojes son despertadores. ¿Todo es un sueño otra vez? Espero que no. Espero que no, por favor. Esto fue muy triste. No, pues los relojes son otra cosa. Son para... Viajar en el tiempo. Aunque tranquilamente puede ser un sueño, ¿no? No, otra vez no. Y ya tenemos todo. Sáquese. Estás poniendo paranoico. ¿Habrá muros invisibles como es referencia a Dark Souls? ¡No lo hay! Mala referencia. No está siendo fiel al original, chicos. Yo digo si en el futuro tocara Pokémon Rojo sería Random Block. Sería normal primero, ¿no? Luego podremos hacer rotos locos. ¡Eh, la meta! Pero me faltaron más caminos, ¿no? ¡Es jefe! ¡Es doble jefe! ¡Doble guardián con sobrepeso! Vienen altamente rabiosos. ¡No, no, no, no! ¡Se cansaron! Son unos easy. Solo le hice daño a uno y un poco. No entiendo eso. Para atrás siempre es mejor. ¡Oh, no! ¡Dajo! ¡Se burla! ¡Se cansaron los dos! ¡Ya está! ¡Tenemos la llave! Aunque falta uno. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se empiló! ¿Y la llave dónde está? ¿La agarró él? ¿Pero qué le pasa? ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Ahí está la llave! ¡Tenemos la llave, chicos! ¿Y la otra llave? ¡Ahí está arriba! ¡Ahí está arriba! ¡Es su panza! ¡Muy easy, chicos! ¡Me faltó bastante! ¡Ojo! ¡Ahí está! ¡Me faltó bastante cosas aquí, pero de largo! ¡Bien! ¡Pero has dejado cosas tras de ti! ¡Ya lo sé! ¡Oh! Bueno, Jossmain se encontró a Box Bunny Jossmain, Sam ¡Gracias, Mare! ¡Adiós! ¡Sí! ¡Adiós, Mare! ¡Dame otros poderes, Mare! ¡Me faltaron siete relojes! ¡Y quince zanahorias de oro! ¡Pero! ¡Pero qué es esto! ¡31%! ¡Cien zanahorias de oro! Gente, este nivel nuevo que se abrió ¿Es corto? ¿Es épico? ¿Es largo? A ver, ¿qué me dicen? Es un C. Es corto y muy divertido. Es todo. ¡Vamos por él! Y vamos a retornar a un nivel pasado. Bueno, a un mundo pasado para jugar a un nuevo nivel. Aquí también posee el poder. Cuando Jossmain, Sam encontró a Box Bunny. Solamente tiene un reloj y dos zanahorias de oro. ¡Ven aquí, miserable y sucio conejo mutante! Es un jefe. Chicos, predicción otra vez y Sam la otra vez me mató. ¡Sam la otra vez me mató! ¡Se buggeó! ¡No! ¡No! No soportó el estilo Sam Bigotes. No puedo cerrarlo. ¡No! No soportó. ¡No! ¡Chicos! ¡Explotó! Bueno, gente de YouTube. Terminamos así de forma sad. Espero poder solucionarlo. Seguramente sí de alguna forma. Yo sé que sí. Con la fe. Y hasta la próxima. ¡Adiós!